Mami Como tu mami, como tu Una chica sin anomalía Que pueda sacarla de noche y de día Que siempre se encuentre llena de alegría Que pueda sacarme de esta fantasía Arreglando su vida junto con la mía Y luchando contra este mundo que es una portería Pero para eso necesito de tu luz Me basta una chica que sea como tu Yo necesito una nena como tu Estoy buscando una mami como tu Yo necesito una chica que sea como tu Yo necesito una nena que sea como tu Y como tu mami como tu Y como tu Una chica inmaculada que tenga de todo Y que no le fuerte nada Que estando civil o uniformada Su figura siempre se le ve acoplada Que su voz de la tenga bien refinada Y que me envenene con su mirada Porque a mi me gustan las morenitas Yo me desespero por las ebulitas No me interesa si son flaquitas Saltas o bajitas, medianas o correditas Pero me vuelvo loco por las chinitas Y sobre todo si son bonitas Así como tu Yo puse con una chica que sea como tu Yo necesito una mami como tu Yo puse con una chica que sea como tu Yo necesito una mami como tu Si, como tu mami, como tu Yo puse con una chica que sea como tu Yo necesito una nena como tu Una chica que sea de Panamá Para convertirla en una mamá No me interesa si es del interior Pero que a mi solo me entregue su amor Me gustaría que fuera de chorrera Para que me enrede entre sus caderas Cuanto daría que fuera de Colón Para dedicarle esta canción Porque a esas chicas en pantalón Se les ve tremendo Cu, 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 cu Cuervón así como tu Yo puse con una chica que sea como tu Yo necesito una nena como tu Estoy buscando una mami como tu Yo puse con una chica que sea como tu Si, como tu mami, como tu Una chica inmaculada Que tenga de tonto y que no le falte nada Que estando civil Uniformada a su figura Siempre le ve acoplada Si, como tu Yo puse con una chica que sea como tu Que sea composta como una cereza Para yo besarla de pieza a cabeza Porque eres una chica que a mi me interesa Y si encuentro otra Yo quiero que esa sea como tu Yo puse con una chica que sea como tu Yo necesito una nena como tu